El Parque Esperanto, inaugurado el pasado 26 de noviembre y que aún se pueden observar máquinas trabajando en el lugar, se convierte en un espacio lleno de basura cada fin de semana, afectando a los visitantes frecuentes del parque, quienes en ocasiones se dan cita hasta cuatro veces por semana en el mismo. El equipo de canotaje de Baja California que entrena en las inmediaciones, es de los más afectados ante esta penosa situación, en la que se ven envueltos cientos de visitantes del parque. Yo diría que si hay basura, porque a veces las personas no son conscientes de poder recogerla, ya se ven en base a donde se puede echar la basura, donde se recolecta, también todos los días hay un transporte que está recorriendo la basura también. No el parque, pero sí en estas áreas aquí más cercanas están recorriendo la basura. Se ve un poquito más organizado que anteriormente, que había mucha basura, cerveza, hoteles, cerveza y demás, ya está un poquito más organizado. Además, en su gran mayoría, muchos de estos restos de basura terminan en las inmediaciones del agua de la presa, misma en la que el equipo de canotaje de Baja California realiza sus entrenamientos y constantemente familiares y atletas del equipo, se ven en la obligación de limpiar para continuar desarrollando su deporte de la mejor manera posible. Ante esta situación, el entrenador Héctor de Pestre comenta que sí es muy común observar a los distintos visitantes del parque, dejar su basura tirada al retirarse e incluso quienes simplemente la avientan al cuerpo acuático, también nos comparte algunas razones por las cuales es importante cuidar este tipo de espacios públicos y recreativos en la entidad. No, en el agua hay basura porque también, ¿qué pasa? A veces nosotros estamos acá y si vemos la gente tira la basura y no solo aquí, si no la tiran por allá, el aire, la ola, la mueve. Cuando ya, por ejemplo, vienen lluvias, que la lluvia viene, arrastra también de todos lados, arrastra todo para el agua, pues se ve más la basura en el agua por eso, porque se arrastra con el agua y el aire la está moviendo para un lado y para otro, a veces está para acá y se ve todo, se ve de un solo lado, o el aire se vira y se va para el otro lado. Pero es algo que hay que ir trabajando, hay que ir trabajando con la comunidad, con la gente, de tomar más conciencia en ese aspecto. Pues bueno, este es un lugar muy bonito, es un espacio bastante grande y bien bonito, con lo que se está creando pues le da un poquito más de vida, debemos cuidarlo, debemos ser más conscientes en el sentido de la basura, de ser más conscientes y que haya más lugares así accesibles para que se pueda recolectar la basura. Se le hace un atento llamado a las distintas familias que ante el próximo periodo vacacional visitarán el parque para que ayuden a mantener limpias las instalaciones y tirando la basura en los distintos botes de recolección que se encuentran distribuidos estratégicamente por el parque, mismos que si en algún momento se notan llenos, pueden avisarle a la persona encargada del mantenimiento del parque. Para Síntesis Noticias, Christopher del Olmo.